Bueno mi gente, esta intro va a ser rápida, estamos hoy en el río, ahí está ya tu sabes quién es, Samón, el tiempo viene para acá a pescar en el río, venimos después de las crecientes y las lluvias que hubieron aquí en Puerto Rico, así que la meta es coger lovinas, no se ven ni Red Devil, que esto siempre está de Manao, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno mi gente, como ustedes saben, yo siempre tiro flujo en el río, no tiro más nada, vamos allá. Ay mira, yo tengo una, yo tengo otra, quedan, quedan, mira, espera, quedan. Bueno mi gente, Para que vean que las crecientes afectan los ríos, miren esto, que pelota de lovinas muertes me acabo de encontrar yo aquí, en el mosquero, pero miren esa boca, esa boca se los dice todo, mira, lo grande que era esta lovinas, me acaba el puño en la boca, mira. Esto es lo que pasa cuando se crece el río, a eso es lo que vinimos, a ver si hay pesca. Unos coño chiquititas, pero las grandes creo que lamentablemente, están así, vamos a ver qué pasa mi gente, no se despeguen. Vamos, tengo una bonita, sí, bonita, no sé si estoy grabando, no, sí, sí, estoy grabando. Mira, tírale, vi otra por el lado, vi otra por el lado. Contra, por lo menos quedan lovinas en el río, mira. Bueno. Yalo, mira el cantazo que he cogido este, bendito. Eso yo te pensaba preguntar que si tenías pacientes o... Miren mi gente, como las maltrata el río cuando se crece. Miren otra bonita lovinas. Muy importante, fuera de release. Yo lo que quiero ver es un caimán. Mira, cayendo, loco. Cayendo el flujo. No caes. No. Ahora, estamos aquí pescando truchas en Puerto Rico. Otra truchita más. Ahí se fue. Ay, mira esa pocita que linda, pero no creo que haya lovinas aquí. O sea, aquí no creo que haya lovinas porque como cuando el río se seca, se puso una... Mira, ahí sigue hablando de que no hay lovinas en esos chorros. Sigue hablando, sigue hablando de que no hay lovinas en esos chorros. Sigue. Miren que bonita, mira. Otra trucha aquí en Puerto Rico. Pescando truchas en Puerto Rico. Vamos para allá, vamos para allá, sigue con mi gente. En el río mayormente hay que tirar de lejos porque las aguas son tan claras que si la lovinas te ve, pues no pica. Vamos a ver esta pocita, mano. Tan linda que está y... Y... Y aquí, aquí. Ya, que lovinas lindas estoy viendo ahora mismo. Ay, acabo de pegar una, pero esa no era la que quería. Y también hay las lovinas. Hay una lovinita linda ahí. Sabe, 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 que no te quiero lastimar, gente. Ve, ve lo que pasa, gente. Estoy hablando bajito porque no quiero alborotar mucho. Pero ve, las crecientes las azotas, miren ese cantazo que tienes ahí. Ahí está, cajamos pegadito con culebrita. Con culebrita. Con culebrita, miren esas lovinitas ahí, que linda. Toma. Ay, doblete. Era doblete. Por estar mirándote, loco. Ave María, no le creo que le insista. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, y hay un montón. Ahí está. Miren, esta sí está chula. Esta sí ya está chula, mi gente. Vete, ya está de alibrita. Espérate, espérate, para tratarla con calmita. Déjame ver que he leído. Tú vas a coger otra, doblete. Miren, ya le sale ver qué linda. Está hasta la librita ya. Amón. Lo soltó, loco. La vi cuando le metió. Ahí se fue. La vi cuando le metió, loco. Seguimos, mi gente. Seguimos. Voy a dejar ahí el video pegado, porque puede ser que coja otra corrida. Para que vean. Uy, mira qué linda. Hay una ahí linda. Había una linda. Había una linda ahí. Amón, dos más de los diez que iba a dejar el video pegado, porque va a pegar a la otra. Un tráns. Venga. Qué linda. La librita. Ustedes saben, la librita y las truchas de Puerto Rico. Ves, casi todas tienen un cantazo. Miren esta, qué linda. Ves. Vamos a ver si le quieren el fluke. Está debajo del fluke, Ramón. Está debajo del fluke. Tío, están debajo del fluke todas. Están debajo del fluke. Están todas ahí, locos. Están locas. Están locas las luminas aquí. Chiquete. Ah, qué fumazo. Diablo, todas las que hay ahí, Ramón. Mira. Tírales la culebra, porque están hondas. Le puse el fluke por la cara. Le puse el fluke por la cara. Tírales la culebra. Mira. Diablo. Se creen pinto. Estás condenado hoy. Se creen pinto, Ramón. Se creen pinto, Ramón. Se creen pinto. Diablo. Miren esta. Otra trochita. Otra trochita de Puerto Rico. Vamos para allá lejos ya. Porque ya las de ahí las tengo seteadas. Vamos a ver si quedan allá abajo. Aquí yo tengo tres al frente. Que si yo creo que le mandas con la culebra. Le tiran. No, 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 no. Ahí te ve. ¡Pero, te lo dije! ¡Pero, te lo dije! Que está tan activita aquí. Mira, te lo estoy diciendo. Mira que linda. Esta ya está casi de dos libras. Mira. Mira que lovinita linda. Mira que linda. La están viendo. La están viendo. No, no. Porque no tengo la cámara. Pero, ¡ah! 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 Quieta, 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 quieta. Si yo te voy a soltar. Mira, ya Flour y Silvia. Mi gente. Mira, está chocando. Miren. Otra bonita lovinita. Miren. ¡Ay! Te fuiste bien. No te caítes ni nada. Muy bien. Bueno, mi gente. Aquí le estoy robando a este paciente a Ramón. Miren que grande. Vamos a hacer un nudo aquí rápido. Para que vean el que yo hago para los señuelos. Se me lo sabe a los Javieritos. Ahí está Javierito. Está cogiendo ahí. Ahora hay pop. Lo hacemos por aquí. El Barber. Y el Little Barber. Vamos a hacer otro nudo aquí. Dos nudos. Y ya quedó, mi gente. Ramón está tirando este paciente para allá, para los caimanes. Aquí es que yo voy a pelar una para ir al chorro. Checate. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ramón! 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 ¡Está bonita! ¡Ramón! ¡Está bonita! ¡Ramón! ¡Tiene como tres libras! ¡Grande! ¡Hay que traerla con calma, Ramón! ¡Porque esté! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! que lovina mi gente tiene como cuatro libritas para allá cinco con el paciente era un espaciantote bueno mi gente viene la lovinita que acabamos con el paciente tiene como cinco libritas cuatro lo más importante besito exigenito vamos bebe vamos bebe vamos bebe vamos bebe vamos hecha lo más importante el paciente es abielito no puede ser ahí ya salió ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va casi hola casi hola y venía 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 con el paciente ya lo pasaría esta chiquitita ven una otra más ay 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 está muy bien muy bien bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo esto fue como quien dice todo por hoy una tarde productiva pensamos que las lovinas no iban a ver porque la creciente fue fuerte dos días de lluvia intenso allá está ramón que se le acaba de ir una oye una bonita con culebra el MVP hoy fue este paciente que le robé de la caja de ramón supuestamente es de javier así que nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo no estábamos en el río no estábamos en el lago diferente para no estar con la monotonía ni nada de eso así que espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like compartir y comentar este vídeo y no se olviden que cuando lleguemos a los 5000 suscriptores estaremos haciendo un sorteo de diferentes cosas de pescar ya me llegaron cositas del correo así que no se lo pueden perder mi gente y no se olviden de hacer un poquito más